El Frente de Salud del Partido Revolucionario Moderno realizó una rueda de prensa frente a las instalaciones del Hospital Móvil para Contagiados de COVID-19. Reclamo de que las autoridades de salud no han desmantelado esta unidad y de esta forma se pongan así mucho más intereses en el caso de los contagiados por COVID-19 en Bonao debido a la alta mortalidad de esta enfermedad en esta zona. No tenemos camas para recibir a nuestros humildes ciudadanos. Para que reciban atención médica. Es el momento de que todos nos cuidemos unos al otro y pongamos énfasis en la salud de nuestras familias, de nuestros seres humanos queridos. Yo creo que las autoridades actuales deben trabajar en consonancia con las nuevas autoridades que asumirán a partir del 16 de agosto. Por ese motivo estamos aquí. Ayer fue inaugurado el hospital de Bonao y para nadie es un secreto que no está debidamente equipado como merece el hospital. Pero a nosotros lo que no interesa es la salud. Si el hospital está bien, perfecto. Los aplaudimos. Ahora bien, yo propongo como senador y ojalá los humildes diputados y amigos Norberto y Orlandito, que nos acompaña, el alcalde, Michelle, secretario general del partido, que se haga un patronato para ese hospital. Entonces se hace prioritario que se ponga en operación este hospital. A veces no entendemos cuál es la misión de las autoridades. En este momento, la prioridad es estar preocupado por la población. ¿Ustedes sabían que ya varias instituciones públicas de noche han sacado camiones de mercantil de cosas? Porque se lo quieren robar todo. Vayan a Bellazar, que a ver si hay lo que había. Lo vaciaron. Vayan a la boda de Ayuna a ver si hay lo que había. Lo están vaciando. De noche, como los ladrones, como los que son.